El proceso electoral 2011 continúa avanzando. El Departamento de Organizaciones Políticas del Tribunal Supremo Electoral dio por finalizada la fase de revisión de expedientes de candidatos. En total, 31.795 guatemaltecos optarán a un cargo de elección popular. Además, el Centro de Logística inició la clasificación de las papeletas de votación. Primero, la verde que corresponde a diputados por el listado nacional, luego la de presidente y vicepresidente, pasando de las generales a las específicas. La última que se cuenta es la rosada de elección para alcaldes. Esta requiere más tiempo tomando en cuenta que son 333 boletas diferentes. Un detalle importante es que personas no videntes son las que elaboran 250.020 papeletas en escritura braille. El Tribunal Supremo Electoral es uno de los órganos electorales en América Latina que inició el tema de la votación utilizando papeletas en braille. Esto se hizo desde la primera elección que realizó el tribunal y lo ha ido perfeccionando, mejorando y como ustedes pueden ver, personas no videntes son las que elaboran las papeletas. ¿Cuántas van? Van tres papeletas por cada elección, es decir, cada una tendrá 15 papeletas multiplicada por 16.668. El paso siguiente es el embalaje de todo lo que va a utilizar cada junta receptora de votos. Después de que ya tenemos ubicadas por cada junta receptora de votos, agrupamos las cinco elecciones, las depositamos en una caja, agregamos el padrón electoral, la tinta indeleble, pero sobre todo también la documentación electoral que dará fe de cuál es el resultado que se obtiene en una junta receptora de votos de las cinco elecciones. Otros utensilios como los crayones para votar, sellos, lapiceros, cintas para embalar, calculadora y hojas en blanco se incluyen en los enseres. Como parte del movimiento también se están cargando los camiones con atriles, sillas y mesas de votación para distribuirlos a los 333 municipios. En total son aproximadamente 150 personas las que trabajan en el Centro de Logística del TSE.